bueno en este vídeo vengo a mostrarte la última actualización para aumentar o ampliar el espacio de almacenamiento de tu playstation 5 aquí tengo información importante que necesitas saber por si tú quieres ampliar el espacio de almacenamiento de tu playstation 5 fíjate esas imágenes que te estoy mostrando no pillamos un samsung 980 pro de 2 tera y también hice pruebas con un disco ssd m.2 con la misma capacidad pero esta vez lo estoy probando por usb 3.1 que ustedes saben que esta consola viene ya con usb 3.1 aquí lo primero que voy a decirte es que necesitas saber para tu ampliar el espacio de manera interna y esto no va a ahorrar a nosotros un montón de problemas porque recuerda que hace un tiempo atrás sony no permitía que tú montar as un disco ssd m.2 porque parece que ellos estaban trabajando con esto sin embargo en estos días lanzaron una actualización en el cual permiten que tú instale o que tú amplíes el espacio de almacenamiento pero necesitas dos cosas importantes lo primero es un disco que vaya por pici express generación 4 en este caso este samsung 980 pro funciona perfectamente bien pero cualquier disco ssd m.2 de cualquier generación lo único o de cualquier marca vamos a decir lo único que tienes que asegurarte que sea un disco que venga con pici express generación 4 si tratas de montar un pici express generación 3 a 4 x pues no te va a funcionar porque de hecho yo lo intenté hice la prueba con un samsung en un 980 regular y sin embargo no me permitió fíjate el mensaje que me dio la consola cuando intenté montar ese samsung 980 porque viene por pici viene por pici express generación 3 no sé si me están entendiendo pero quiero que ustedes estén claro en cuanto a esto también sony recomienda que tienes que montar un disipador de calor es importante que montes un disipador de calor para que no tengas problemas de temperatura y que los juegos se frisen o que la playstation 5 se vaya a reiniciar por temas de temperatura así que ellos recomiendan que el disco pici express generación 4 que vayas a montar no importa la marca repito sólo asegúrate de usar un disipador de calor como el que estoy enseñando te en estas imágenes voy a dejarte información en la descripción de este vídeo porque este que estoy probando es 100% compatible con la playstation 5 ya yo lo monté fíjate aquí donde está el disco lo reconoció sin ningún problema simplemente tuve que formatear el disco y ya está listo para nosotros montar cualquier aplicación o instalar cualquier videojuego ya sea de playstation 5 o de playstation 4 también me gusta que fíjate donde la consola te muestra la velocidad de lectura del disco y esto es brutal porque así tú sabes que vas a tener un disco súper rápido y a la hora de tu instalar o a la hora de tu cargar un videojuego que esté montado en este disco ssd m.2 pues los tiempos de carga van a ser súper rápido y de hecho voy a mostrarte también unas pruebas voy a montar aquí un videojuego para ver cuánto tiempo tarda en cargar los videojuegos que estén instalados en este disco m.2 que esté instalado de manera interna también me gusta que me da esta opción fíjate esto es el espacio de manera interna que ustedes saben que viene con un un terabyte este es el que está instalado de manera interna pero en el puerto adicional este es el samsung mirelo ahí samsung ssd 980 pro de 2 tera no tengo nada instalado porque voy a proceder a hacer a mover unos videojuegos del disco externo este disco externo también yo lo tengo con una cajita en el cual es un disco ssd m.2 pero viene con generación 3 pci express generación 3 que de hecho te permite instalar videojuegos en un disco m.2 que sea generación 3 sin ningún problema porque yo tengo la mayoría de videojuegos de playstation 4 e instalado en este disco externo si tú quieres me instalar disco de playstation 5 lamentablemente en un disco externo por puerto usb 3.0 o 3.1 pues no te va a permitir porque sólo puedes instalar videojuegos de playstation 4 pero mira voy a hacer lo siguiente voy a ir aquí a la parte interna no este es el almacenamiento interno y voy a ir a mis juegos fíjate algo importante y es que tú puedes mover no mover videojuego en este caso voy a mover este juego el de avenger que pesa casi 100 giga voy a darle aquí seleccionar para eliminar y seleccionar elementos para mover le damos aquí y lo que voy a hacer es que lo voy a mover mira que me gusta que me da la opción fíjate algo importante fíjate que aquí no te da la no te sale el disco externo el que está por puerto usb si no te salen los dos discos que están instalados de manera interna por la ranura extra que trae la playstation 5 y esto se agradece para mí esto era lo que nosotros necesitábamos para que la playstation 5 esté completa así que voy a proceder a mover ese juego este ahí está este lo voy a mover a el espacio que está disponible que fíjate donde tengo 1.9 tera así que voy a moverlo y luego lo voy a ejecutar para ver los tiempos de carga así que voy a fíjate wow estamos hablando voy a dejar el vídeo que corra para que ustedes vean la rapidez de este disco de samsung fíjate estamos hablando casi de 100 giga y fíjate se está copiando pero de una manera súper brutal wow creo que nada más por esto señores nada más por esto que nosotros estamos viendo vale la pena cada centavo que cuesta este disco samsung y de hecho lo conseguí en un súper precio que voy a dejarte un enlace aquí en la descripción porque lo conseguí en menos de 300 dólares este es el de 2 tera y miren la velocidad en la cual puedes mover los videojuegos del disco interno hacia el disco hacia el otro disco interno que viene por el puerto adicional de la playstation 5 la verdad es que esto está brutal miren no tuve que pausar el vídeo de que para adelantarlo esto es una locura miren qué rápido madre mía acabo de mover 100 gigas acabo de mover y vamos a confirmar de que está en ese disco verdad que es este que está acá veamos juegos mírenlo ahí 97.5 giga se movieron en menos en un minuto aproximadamente wow que brutal esto no me lo esperaba de que la velocidad iba a ser tan brutal ahora tiempos de carga vamos al al menú principal y vamos a ver los tiempos de carga fue este juego que está desarrollado completamente para la playstation 5 y vamos a ver en cuánto tiempo se carga avenger vamos ya señores se movieron 100 gigas en cuestión de se miren los tiempos de carga wow esto es una brutalidad y yo estoy enamorado de esto que de esta iniciativa de sony y creo que valió la pena la espera valió la pena que nosotros esperemos de que ellos actualizaran esta parte de que los ssd m.2 funcionaran por un puerto vamos a decir por un puerto que funcionaran con este puerto adicional que trae la playstation 5 la verdad es que voy a darle puntuación buena sony porque esto en lo personal a mí me ha dejado sorprendido los tiempos de carga ahí está durando el cargando el perfil pero ya esto no tiene que ver con la velocidad de la consola en sí sino que ya esto tiene que ver con la sincronización de tu perfil con los servidores de marvel de este videojuego que es un juego que en lo personal a mí me gusta mucho pero miren fue muy muy brutal pero miren antes de irme déjame ir voy a cerrar este juego entrar aquí hacia almacenamiento voy a ir a mira aquí están los tres discos recuerda que en el disco externo tú puedes instalar todos los juegos de playstation 4 lo puedes instalar sin ningún problema fíjate que en su mayoría yo lo tengo instalado y también con ese disco me va muy bien porque es un disco m.2 y genera pisa express generación 3 pero las tiempos de carga también son muy buenos no como este samsung 980 porque la verdad es que este disco vuela ahora voy a mover otro juego vamos a ver cuál más tengo vamos a ver sólo para ver los tiempos mira este pesa 40 gigas que es el de spider man este vamos a moverlo le doy aquí seleccionar elementos para mover y quiero pasar esos 40 gigas al otro disco al samsung 980 pro vamos a ver chicos tomen tiempo vamos a ver en cuánto se mueven 40 gigas vamos a ver miren 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 estamos hablando de un tamaño de 40 gigas y señores sólo por esto sólo por esto esta consola playstation 5 vale cada centavo miren qué brutalidad miren en cuánto tiempo se está moviendo spider man es una barbaridad lo rápido que se puede mover miren miren ya se fue a ver guau 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 miren hay un juego hay un juego que ya está tarda mucho en cargar que es este que es de las tefas de las tefas nunca pronunció bien eso pero allá va yo creo que ustedes me entienden dónde está de las tefas la parte 2 este juego fíjate que pesa 83 gigas yo quiero moverlo para ver mira me gusta que del externo a bueno aquí hay una situación mira que no me deja mover de hasta al segundo disco me deja solamente moverlo al interno al interno pero no lo voy a mover al interno porque lógicamente no quiero ocupar ese espacio pero aún así este juego carga muy rápido porque lo tengo lo tengo por cd verdad este es un juego con un cd pero aunque esté en el disco en el en el disco que está por el puerto usb de manera externa pero los tiempos de carga aquí también son súper rápido fíjate lo rápido que carga aunque yo lo tenga los archivos de instalación aunque yo lo tenga en este disco externo que está conectado a través del puerto el puerto usb c porque ustedes saben que la sony viene la playstation 5 viene con un puerto usb c y ese disco viene también con este cable pues yo decidí montarlo por el puerto usb c si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like en lo personal me encantó de la manera que sony trabajó esto creo que valió la pena la espera miren lo rápido que tú puedes pasar los videojuegos de un disco a otro y solamente por esto vale la pena cada centavo así que ya sabe regálame una suscripción si este vídeo te gustó dale like para que llegue a más personas y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima